Música Con amor hoy yo quiero cantar, sí señor a mi lindo Ecuador Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, Ecuador ya no soy Y mañana, y mañana recordarás, todo ese inmenso cielo azul, que un día te oí por Ese amor, ese amor, Ecuador, 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 mi lindo Ecuador Música 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 Música